Hola amiguitos pabellín, ¿dónde hacen nada? A ver, palomisos. Vamos a trafirnos la brincolín. Mira lo que está aquí, muy bonito todo eso. Mira, 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 qué bonito está el color de brinco. Ahí tiene agua, mira. Sí, sí, mira, qué bonito está. Este es el baladero. Este es el super job. Es un combo circular. Vamos a ver qué está acá adentro. Vamos a ver, vamos a meternos todos. Vamos, vamos. Ay, mira, la boca, mira, mira, todo. Ay, qué bonito está aquí. Todo eso fue el color de brinco, muy bonito. Mírense, niños, super bien, puede ser, todos, mira. Voy a intentar brincar y contar que sí. Sí, 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 mira, mira, niños. Todo bien, todo bien, todo, acuérdate, sí. Mira, todo está bien. Todo está bien. Y tiene canasta, mira, para jugar, para jugar. Tiene el peso. Sí, sí. Tiene escalera, el baladero. Sí, sí. Vamos a subirnos. A ver qué hay allá. Bravo, 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 bravo. Bravo, bravo, bravo. Ay, hay agua aquí. Bravo, bravo, bravo. Sí, sí, mira, mira, bravo. Me voy a aventar. No, mejor no. No, mejor no. No. O sí. Bueno. Guay, guay, guay. Guay, guay, guay. Guay, guay, guay. Guay, 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 guay. Guay, 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 guay. Guay, 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 guay. Guay, guay, guay. Guay, 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 guay. ¡Suscríbete al canal!